Y limitación alguna, la misma constitución de la república establece el derecho a elegir y a ser elegido, es decir, no hay forma de coaccionar, de coagretar un proyecto que vino a cambiar de manera trascendental la forma de hacer política en este municipio de una vez y por siempre. Leo Francis Zorrilla, síndico o alcalde, como ustedes la gente, ¿verdad?, utilizan, es una gran realidad. Yo les pido a los amigos que están llamando por teléfono, que mejor llamen al, mire, es bueno que tú coloques Rafael Rondón Tavera y el poco de la mañana, coloquen los números en pantalla, porque mucha gente a veces quiere llamar, me llama a mí, y quiere llamar al programa porque ustedes no colocan en la mañana el número, ustedes tienen miedo que la gente le llame. Porque tú hiciste una salvedad, que esto es un programa participativo, democrático, pero ustedes están coartando a veces con eso, con no colocar el número de teléfono en pantalla para que la gente no se cohiba de llamar. Leo Francis, en lo que llama la gente el número de pantalla, el número de la pantalla es 109-552-282, a mí siempre me gusta hacer un ejercicio, porque a mí me gusta con usted la valoración de los precandidatos en cuanto al ámbito político en el CIE. Yo te voy a dar unos nombres, voy a hacer un pequeño ejercicio, que yo siempre hago, y tú me vas a dar tu pensar sobre esto. Vamos a empezar por Gerardo Casanova. Bueno, Gerardo Alfredo Casanova Jiménez, mira, ha demostrado que aquí en esta provincia de Seguro ha sido un político exitoso en el accionar político, porque ha sido síndico otra vez, ha sido el, o es el presidente del partido de la liberación dominicana, es un hombre que goza de una aceptación y de una popularidad a lo interno del partido de la liberación dominicana, eso lo, lo, le asegura que él, a sus aspiraciones políticas que tenga como precandidato a diputado, a lo interno de su partido lo van a elegir, además de eso es el gobernador provincial, y él, eh, tiene un trabajo, un trabajo hecho en esta sociedad, y especialmente en el partido de liberación dominicana, que es el que lo habilita para participar en los diferentes procesos electorales que él ha participado. Ok, Marcial Valera. Marcial Valera, bueno, es un empresario, es un señor del sector agropecuario. ¿En el ámbito político? En el ámbito político es una figura también emblemática, primero del partido revolucionario dominicano y ahora del partido revolucionario moderno, eh, yo entiendo que es un joven del pasado, y que los jóvenes del pasado deben tener participación en la política, pero deben darle participación al relevo generacional, al relevo emergente, y permitir a la población de que podamos juntos crear las condiciones de avanzar y de progresar. ¿Kenia Mejía de Brizonó? Bueno, Kenia Mejía de Brizonó ha sido una ventaja a la política, eh, porque en un momento determinado en el nacional político no se conocía en el sello, y a partir del año 2004 en adelante comenzó a participar en política y pudo ser diputada en dos ocasiones, es una precandidata del partido de la diversión dominicana la que está de manera constante trabajando para hacer eso, y yo entiendo que la población será sabia e inteligente para rechazar esas aspiraciones políticas, porque son gente que de manera constante únicamente vienen a hacer política, bueno, un amigo, un hermano, como un amigo, somos amigos, si somos amigos, somos amigos, un hermano, yo entiendo que él también ha sido un aventajado de la política porque ha sido ya en varias ocasiones diputado por la provincia, en cuatro ocasiones, y ha gozado de la simpatía porque los votos es que, verdad, definen que usted sea diputado. ¿Como funcionario? ¿Cómo tú lo valoras? Bueno, mira, lamentablemente, como amigo, y yo soy una persona coherente, tengo que aconsejarle a él que se siente a crear las condiciones para volver a pirar, que se siente, verdad, a presentar un plan de ejecutoria, resoluciones, porque lamentablemente hemos estado mal representados desde el Congreso con la posición que ostenta como diputado, porque no hemos visto los avances, no hemos visto las resoluciones, él ha sometido quizás, pero de manera tívida, y yo entiendo que debe jugar otro rol, que debe jugar otro papel, que debe ser preponderante, y es un consejo que yo le doy como amigo, como hermano, de que él debe jugar otro rol como legislador por el municipio de Miche, por la provincia del Seibo, debe jugar otro rol, debe jugar otro rol, porque la gente no se siente identificada con él, lamentablemente, aunque lo han favorecido en varias ocasiones, cuando yo te digo que él ha tenido éxito en la política, su estrategia o su método le ha dado resultados, porque ha sido diputado en cuatro ocasiones, es un político, hay que estudiarlo, hay que estudiarlo, cuando usted ve que una persona ha tenido éxito, es lo que sea, aunque sea limpiando zapatos, por ejemplo, yo cuando era limpia bota, que hoy temprano antes de salir limpiar mis zapatos, estudiaba a algunos primos míos que limpiaban zapatos, y yo veía como yo tenía su clientela, y yo lo estudié a ellos, y pude lograr tener después la clientela de ellos, porque hay que estudiar a alguien, no importa lo insignificante que sea, las pequeñas cosas determinan a las grandes, dice Helen Humad, hay una gran autora norteamericana, las pequeñas cosas determinan a las grandes, hay que estudiar a las personas. Ricardo Jacobo. Bueno, Ricardo Jacobo también es un amigo, es un hermano, ha sido también un político con éxito, que no pudo ostentar la senaduría en su momento por situaciones que se dieron en esos procesos electorales del 2009, 2010, y más tarde con el asunto de su suegra, pero es un político también con éxito, es un político que hay que también estudiarlo, y que tiene un liderazgo aquí en la provincia del Seyo, Ricardo Jacobo tiene un liderazgo aquí en la provincia del Seyo, y si él decide ser el precandidato a senador, Kenia Mejía de Viso no lo va a tener tan suave, se van a enfrentar, máscara contra cabellera, se van a enfrentar, porque Ricardo Jacobo tiene un liderazgo hecho. ¿Quién tiene la máscara? ¿Quién tiene la cabellera? Bueno, es una forma, ustedes que veían mucho, yo no pude ver nunca, Relámpago Hernández, y a Veneno, pero eso es una apreciación del boxeo, de la ducha libre dominicana, máscara contra cabellera. Santiago Zorrilla. Nuestro senador, nos sentimos representados con él, además de eso, ostenta, oye bien, aquí hay pocas personas que el apellido Zorrilla no todo el mundo lo tiene, tiene un gran apellido, Santiago Zorrilla, es un trabajador, también tiene un liderazgo hecho, es un gran líder al interno del... El líder de la región este ahora mismo es Santiago Zorrilla, no solamente líder del H20, sino líder del partido, porque es el único senador que tenemos en la región este, y el segundo y el vocero también, ante el Congreso de la República o el Senado. Es una digna representación, yo entiendo que tiene todas las condiciones para seguir siendo el senador de la República, estamos trabajando para eso, porque cuando inscribimos, no inscribimos para Leo Franz, inscribimos para el Partido Relucionario Moderno y para Santiago Zorrilla. Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, bueno, mira, Roberto Rodríguez, otro que de manera especial hay que estudiar, porque ha sido un político con mucho éxito aquí en la provincia del Seibo, tiene un trabajo, una trayectoria política que nadie aquí, nadie aquí ahora mismo tiene. Por el trabajo que hizo desde INAPA, y sobre todo como ser humano, ese hombre plantó, él tiene una marca de vida, es decir, una hoja de vida, hecha en cada comunidad. Yo estaba, por ejemplo, en el OVU, Ok, Irene Martínez. Y me hablaban del trabajo de... Aquí en todos los sitios trabajadores de Roberto, Irene Martínez. Entonces yo tengo que valorar el buen trabajo de el ingeniero Roberto Rodríguez Hernández. Irene Martínez. No me deja determinar con una parte de él, pero mira, Irene Martínez, la ingeniera Irene Martínez, una honorable regidora de nuestro ayuntamiento, que representa dignamente a la mujer febana en el ayuntamiento. Irene Martínez, que ha demostrado que tiene las competencias y las capacidades para representarnos como regidores del ayuntamiento en su trayectoria política. Yo entiendo que ella está haciendo un excelente trabajo también inscribiendo a mucha gente al PRM. ¿Será contrincante tuya en esta...? Mira, el contrincante de nosotros será Reinaldo Valerio. ¿Por qué tú eliges tu favorito? No, favorito no. Pero vamos a seguir con el tío, Valerio Leonardo el tío. Mi hermano y mi amigo, Andrés Leonardo, Valerio Leonardo el tío, mira, no es político lo primero. Él ha iniciado la política por motivaciones que ha tenido de amigos como Orlando Villa. ¿Y tú no es político? Déjame, te voy a explicar eso ahora porque tengo que ir en orden. Hay un orden cronológico. Ok. Es un empresario con éxito en esta población. Es un hombre intachable, un hombre que tiene también una hoja de servicio, un trabajo hecho y está participando en la política porque él entiende que de la única forma que podemos cambiar esto es participando en política, señores. Pero te repito, no es político. Él ha estado participando en la política como yo, que tampoco soy político. Usted dirá, pero yo no soy político. ¿Por qué no soy político? Porque no soy político tradicional. Los políticos tradicionales utilizan el clientelismo político, las dádivas políticas y un sinnúmero de cosas que no voy a mencionar aquí. Y yo no soy político tradicional, como yo no soy político tradicional, vamos por parte de la pregunta porque quiero responderle a Chey. Sí, sí, pero espérate, espérate, espérate. Ustedes tienen que llevar la temática y a ti en la Z te votan de allá. Mira, Leo Francis, ¿no será que los verdaderos políticos son los de ahora y los que les llamamos políticos son negociantes, mercaderes, empresarios de la política? Precisamente, Tabela. Mira, qué bueno que tú me has simplificado. Si tú analizas a lo que Juan Pablo Duarte llama política, a lo que Juan Pablo Duarte llama política, no es eso lo que estamos... Es una política a otro nivel. Política de conceptualización, política de ideas, de un proyecto, de un programa a desarrollar. Por eso yo no me considero político, y yo diría político, claro, porque no soy político tradicional. Creo en la política a otro nivel. Creo en la política para desarrollar de manera significativa e importante nuestra población. Bueno, el ingeniero de Cheo Suárez, un ingeniero también, un empresario con... En la política. Yo entiendo que Cheo también participa en la política, pero mira, la política no es simplemente participar en la política. Es nuestro presidente del partido, es un hombre con éxito en el mundo empresarial, fue regidor por el antes partido revolucionario dominicano. Y nuestro presidente, yo entiendo que él ha jugado un rol importante en la organización y planificación de nuestro partido. ¿Estará en la bancada del frente, competiendo contigo también? Yo entiendo que él mismo, en lo más profundo de su corazón, en su momento determinado, va a decir, nosotros tenemos que apoyar las ideas de las nuevas generaciones. Tenemos que darle oportunidad a la juventud. Yo entiendo que Reinaldo será nuestro contento político. Juan Reinaldo Valera, ya que tú quieres tanto a Reinaldo. Juan Reinaldo Valera Castillo, fíjate algo, Reinaldo también hay que estudiarlo de manera importante, porque ha sido un político con éxito y lo ha demostrado. Reinaldo, pero sí o no, tú te ríes, pero es la realidad. Pero es una realidad. Oye, eso es un meme, pero no es verdad. No, es verdad, eso es verdad. Reinaldo Valera Castillo es un político con éxito y está demostrado aquí en esta población, hay que estudiarlo. Es un tipo, mira, que goza de una familia. ¿Cómo tú lo valoras como funcionario? Voy a llegar ahí, de una familia, es decir, él tiene esa paciencia, él tiene esa capacidad de manejar, de manejar, de manejar, de manejar relacionamiento. Tú no vas a acondicionar la pregunta, yo la voy a hacer lejos. Como funcionario. ¿Cómo votar lejos así? Como funcionario, como funcionario, lamentablemente han ocurrido y están ocurriendo cosas que yo entiendo que él debiera de corregir. Porque como administración, administración... ¿Pero estás pidiendo cuatro años para corregir? Nosotros estás haciendo tú. No, no. Y yo, mira, déjame la pausa. Regresamos en breve. Ya de joven a joven de frente. Ya volvemos. Ya para la parte final de mi intervención me falta uno de los precandidatos, Henry Bear. Prende el micrófono y habla duro. Lo que pasa es que tú lo apagaste, parece que no quieres que hable de Henry Bear. ¿Quién apagó ese micrófono? Tú no fui yo. ¿En la pausa? ¿O tú querías que saliera todo lo de la pausa? Entonces, no sé por qué tú, sabiendo que yo voy a hablar de Henry Bear, me apaga el micrófono. No debe hacer eso. Henry Bear es mi amigo, mi hermano. Es un joven talentuoso, emprendedor, brillante, como empresario. Ustedes lo introdujeron, ¿verdad?, a hacer política. Yo entiendo que la juventud tiene que participar en política, que la juventud tiene que empoderarse, que la juventud tiene que marcar la diferencia. Y qué bueno tiene que estar haciendo política aquí en este municipio. Leo, te agradezco la oportunidad y quiero dar los buenos días a todas las personas que están en sintonía con nosotros, ¿verdad? Te agradezco la oportunidad que me diste de quedarte aquí unos minutitos más para conversar contigo. Yo soy parte. Gracias, gracias. Yo te quiero hacer varias preguntas y quiero iniciar con el mencionado Frente Patriótico, Frente Polonidad. No sé cómo. Ustedes van a comentar como precandidatos alcalde, donde hemos visto en imágenes que han circulado en las redes sociales, a Keo Suárez, presidente del partido, a ti como precandidato, a Irene Martínez y a Henry Bear. ¿Cuáles son los fundamentos de este frente y de no resultar electos los demás candidatos? ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Cómo se comportaría? Porque hay, para reforzar y concluir ahí, hay muchos alegatos de que la única forma que ustedes podrían desempeñar un fuerte patriótico es ofreciendo candidaturas a regidor. En tu caso, tú llevas tres regidores. Has mencionado a Sotero Mercedes, has mencionado a Doña Dignora y has mencionado a Chico que está contigo aquí en este momento. Si tú no eres electo el precandidato de ese Frente Patriótico, estarías tú tanto por una regiduría como el tradicionalismo, que tú has dicho que no eres parte del tradicionalismo, o esperaría otro momento para aspirar dentro del partido revolucionario. Mira, fíjate, tú me has hecho cinco preguntas. Yo las he enumerado. La primera es, ¿qué se busca? Y las voy a responder las cinco. La última que hiciste fue, la que acabas de hacer en este momento. ¿Qué se busca con ese Frente? Es la unidad del partido. Es que hagamos crecer al Partido Rebusario Moderno. Segundo, es que no se le trate a nadie. Que sea una campaña a otro nivel, que sea política a otro nivel, que sea política con altura. Esa es la segunda. La tercera es, no es para aceptar posiciones. Si usted fue a una convención, tiene que aceptar que usted perdió, nosotros entendemos que vamos a ganar. Estamos creando las condiciones para eso. Pero ustedes van a ir a convención. Vamos a convención, el señor Ture. Los cinco, los cuatro. Es que no es que nosotros, es algo que está determinado por la ley electoral. Lo que yo te pregunto, porque lo que ha dicho Tavera, que es un promotor de ese Frente, es que de ahí saldrá un candidato. Recuerda que ya faltan tres preguntas a las que tú me hiciste, y ahora va a otro. Son cuatro, para ir reforzando. Ok. De ahí saldrá un candidato. Porque cada intervención tuya es una pregunta. Para competir. Para competir. Por eso vamos en este orden. Porque tú estás desarrollando esta, ¿verdad? Ya que tú me mencionas, ya que tú me mencionas, yo acabo de decir ahorita que hay posibilidad de que Reinaldo ocupe un largo tercer lugar. Y si Reinaldo ocupe un tercer lugar, debido a los numeritos que maneja... Perdón, porque es que tú todos los días dices una cosa diferente. Escúchame. Tú todos los días dices una cosa diferente. No, porque... Tú eres el que ha promocionado aquí. En política. Escúchame. De las siete de la mañana yo te estoy escuchando. Dame, por ejemplo. Tú me vas a desarrollar mi pregunta. Sí, pero. Desarrolla, tú me mencionaste. Tú tienes de las siete de la mañana. Yo te voy a callar. Y le doy a Leo. No vas a desarrollar. Yo estaba callado hasta que tú me mencionaste. Sí. Porque es el que ha promocionado el Frente Patriótico. Pero yo te digo a ti. Eres tú. En política. Tú varías. En la versión del Frente Patriótico. Escúchame. Tú me vas diciendo pregunta, óyeme. El hombre es él y sus circunstancias. Tú dices que van a ir los cuatro a una convención. Los cuatro no. Todo el que sea precandidato tiene que estar sujeto a lo que establece... ¿Cuál es el fundamento del Frente Patriótico? Viste que... Mira, lo primero es la unidad. Sí. Que no se detracte a ninguno que aspira. Que marchemos como un solo hombre. Que inquivamos personas al partido. Y segundo, por último, de las cinco que tú hiciste. Sobre todas las cosas. Precisamente es que cuando alguien pierda, acepte que perdió y que apoya a otro candidato. No es para bajar al regidor. Los regidores que yo apoyo, no. Es que cae de la mata automáticamente. Eso es contraproducente y hasta paradójico. Tú has entendido en este momento que la pregunta que tú me acabas de hacer ahora mismo... Porque el Frente Patriótico estaba buscando unificar a todos los candidatos para llevar un solo. Bueno, mira... Eso es lo que hace 10 se está promocionando. ¿Eh? Supuestamente va a haber una encuesta. Supuestamente va a haber una encuesta para el Frente Patriótico. Es que mira, el partido eligió la modalidad de convención interna. Nosotros no podemos salir ahora. Puede ser que hagamos un acuerdo. Leo, Leo. Excelente palabra. Leo. Excelente palabra. Ya lo dijo claro. Usted no puede salir ahora al Frente Patriótico. Nosotros podemos salir como... Mira, a los políticos tradicionales como ustedes... Escúchame, escúchame. Leo. Puede haber un acuerdo. Escúchame, escúchame. Hoy, al mediodía, nosotros tenemos una reunión. Sí. Y entonces seguiremos ultimando detalles. Y nosotros estaremos fundamentando estrategias en la marcha. Oye, todas las estrategias que se mandan en beneficio del PRM están bien. Perfecto. Ahora Leo ha dado en el clavo. No es verdad que usted que salió a pirar alcalde, va a venir de aquí ahora. No, pero espérate. Espérate. No, no, no. Déjalo terminar. Se desarrolló muy bien. Óigame. Excelente palabra. Déjalo terminar. Déjame decirle. Tú no vas a inducir a nadie. Nadie está induciendo a nadie. Y va a como dar a nadie. Porque está induciendo un proceso de tu, papá. Sí. Que está organizando un gobierno. Entonces, ¿por qué no podemos ir yo también? Sí. Pero a este grupo, tú vas a inducir a aquel grupo que tú diriges. A toda el mundo. A toda el mundo. A mí no me cojaste. Es democrático. A mí no me cojaste. No me cojaste. Vamos a la pausa y venimos para... Vamos a la pausa. Excelente Leo, te felicito con tus palabras. Bien. Confis preceptor. bien. Bien.